Y bien, seguimos por aquí por el Valle del Unarejo, pero en esta oportunidad con el alcalde del municipio de Tranqueras, Luciano Viera. Luciano, bienvenido. Bueno, muchas gracias, bienvenido a ustedes y me quedo muy contento que ustedes puedan venir acá al Valle y bueno, desde el programa de ustedes puedan llevar las imágenes y los relatos de cada vecino de acá de la zona del Valle del Unarejo y de todo el entorno de Tranqueras. Como te decía detrás de cámara, es la tercera vez que venimos y sin duda que vamos a seguir viniendo porque cada vez que venimos y que nos encontramos con un nuevo proyecto, una nueva idea, un nuevo emprendimiento, tanto apoyado por el municipio como por la Intendencia y ahora que venga el Ministerio de Turismo, capaz que turno para él también para pasarle algún afichecito. Vamos a seguir viniendo porque es un lugar que nos gusta, nos llama la atención y vemos que hay mucho potencial en la zona. Contanos cómo vienen trabajando desde el municipio, cooperando con todo este tipo de actividades que hay en la zona. Bueno, en el municipio siempre estamos de las puertas abiertas y más cuando vienen estos grandes proyectos de idea, de impulso al turismo, de buscar más inversión y buscar gente que venga a conocer. Digo, estamos siempre dando un apoyo en el tema de limpieza, logística, tránsito, todo lo que se pueda desde el municipio le estamos de una mano y bueno, con toda la gran actividad que se viene mañana del mountain bike, va a ser algo espectacular. Y eso estamos muy contentos, que sigan estos eventos, sigan habiendo acá en esta zona y bueno, y vendiendo nuestro Valle Lunarejo, que es algo que capaz que muchos uruguayos no lo conocen, pero el día después que lo conocen se van muy enamorados de este lugar. Lo hablábamos recién con el Intendente. ¿Notás que un poco la pandemia y la mentalidad de salida del turista le dio un empujón al Valle Lunarejo? Sí, no, no, he visto que ha cambiado bastante, ha mejorado, la gente ha recorrido más el Uruguay, lo interno de ellos y vi que se movió mucho más el tema turismo de acá del Valle Lunarejo. Sí, lo vemos, nosotros desde nuestro punto de vista también lo vemos, somos del sur y vemos que se ha difundido mucho más, incluso nosotros también estamos operando en eso, en difundir, en dar a conocer, que a veces la gente del sur no conoce que hay aquí, pero sabemos que hoy día es un lugar que está a la altura de cualquier otro sitio turístico porque ya cuenta con varias actividades para hacer en la zona. Correcto, hay varios operadores que están trabajando y bueno, cada uno cumple su tarea, cada uno ofrece su servicio y eso está bueno, lo importante es que todos trabajen en cooperativa, todos trabajen juntos y que el turista que venga a visitar acá en la zona del Valle Lunarejo se vaya satisfecho y que vuelva nuevamente y que le lleve eso a otros amigos para que puedan todos venir a visitarnos. Y desde la alcaldía lo que buscamos es ir mejorando la caminería junto a la Intendencia, el Intendente siempre está buscando dar el mejor apoyo para acá, en estos días estuvimos trabajando acá en el centro visitante, el tema de la conexión de agua para un mejor servicio y ahora estamos hablando con el diputado Marnesorio para buscar mejor internet acá en la zona que también es bastante complicado y bueno, son tareas que les vamos pasando a nuestros líderes políticos y nuestros compañeros de lucha, que hace años venimos trabajando junto con ellos y gracias a diputados, senadores y al Intendente venimos buscando hacer una buena gestión. Bueno, Luciano, nosotros desde la parte de la producción de Autor Uruguay quedamos enteramente a la orden, agradecidos por abrirlos sus puertas a la alcaldía y bueno, a la orden para cualquier cosita que quieran difundir o que crean que sea necesario darle un poco de prensa. Igualmente a ustedes, les agradezco y bueno, estamos a la orden y la alcaldía de Tranquera está de puerta abierta para ustedes cuando quieran llegar. Eran las palabras del alcalde Luciano Viera de la municipio de Tranqueras. ¡Gracias!